Hola, soy Goku Finalmente has seleccionado su cuerpo Tenemos que darnos prisa con nuestro entrenamiento Eso es lo que querías hacer Solo sigues ocasionando los problemas Quiero que me demuestres que tan fuerte puede ser El próximo capítulo de Dragon Ball Z será Cell, el dios de la destrucción ¡Pato antes! ¡Abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame balas, pendejo! ¡Antale, güey! ¡Antale, imbécil! ¡Pues no te veas! ¡Te estás sintiendo bonita para todos lados! ¡Como pinche de la oiga! ¡Verga! ¿Estás sin casco ese güey, eh? Falta uno, ¿no? Sí, 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 sí ¿Pero y los carros? ¡Ni pedo! ¡Puede! 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 Intentar mover rápido a estos pendejos, güey Nos llegan gente de atrás, no te muevas de ahí, güey A ver si lo ves, güey Se está moviendo por acá De mi lado, güey Casco Tienes gente atrás, dice Pero no sé, perdí el otro, güey Sí, anda acá de mi lado, güey Ah, está corriendo hasta el rumbo Chingar tu madre, ¿Mataste a uno? Porque estaba peleando a ti, güey Está un hit, güey Ok Está hasta el fondo en la entradita, güey What? Me disparan, güey, pero no sé de dónde Ahí está Buena, güey Vienes de atrás, güey Ya me morí, güey Creo que nada más era uno Y apretes a los huevos Para que te lo dejo a la garganta, compa Creo que puedo No más porque... Yo, yo, yo Super go Go, 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 go Llegó a su fin Siempre abogo por sus videos Que siempre caigo Si se encanten Porque es un mago Oh, 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 oh No, 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 no No, no, no No, no, no Está bien pendiente Ay, what the... No, 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 no Gracias.